Hay una fusión perfecta En ti Entre tu amada mía Y tu corazón Me gusta tu cuerpo hermoso Que se complementa con tus sentimientos Tú lo tienes todo Para que tu ego se le dé hasta el cielo Pero sigues tan sencilla Para esa sonrisa no ocupas cosquillas Te despertas dentro de un humor perfecto Que hasta me contagias con tu buena vibra Y que quede claro Que ya eres mía Que no cabe duda Que contigo me salte la lotería Mi vida Y que quede claro Que hay un letrero en tu frente Que aunque es invisible Le juro que te quiero Con todas las fuerzas de mi alma y mi mente Y que quede claro Que este amor siempre defenderé Con niñas y dientes Estoy siguiendo cada paso Dude de ti, y no es que sea detective, ni dude de tu amor Es que me gusta tu aroma y las cualidades que hay en tu persona Cuando estoy contigo aprendo tantas cosas y hasta me enseñaste a hablar más de un idioma Y que quede claro que ya eres mía, que no cabe duda que contigo me saqué la lotería, mi vida Y que quede claro que hay un letrero en tu frente, que aunque es invisible juro que te quiero Con todas las fuerzas de mi alma y mi mente Y que quede claro que este amor siempre defenderé con un accidente